...ni ninguna víctima, ni ningún hecho de alguna lesión de algún transeúnte que lamentar, así que un milagro, realmente un milagro. ¿Está trabajando mancomunadamente con Defensa Civil de Gobierno, o sea, un solidario? Bueno, nosotros hace rato que venimos haciéndolo, a través del doctor Miranda, Defensa Civil, hemos hecho un protocolo de trabajo, no sólo con las distintas reparticiones municipales, sino con... Infobilió San Luis. Información en Movimiento. Gracias.